Vamos a darle a escuchar la obra con María, en el corazón de Francisco Javier González Reyes. González Reyes, en el árbol de Sevilla, a pesar de ser licenciado en un posicionado por el Conservatorio Superior de Música, Manuel del Castillo, no ha dejado nunca de trabajar para la carrera clásica. Es titulado el grado medio de este instrumento por el Conservatorio Profesional de Música, Francisco Guerrero de Sevilla. Se ha desarrollado por el mundo del doctor Germán Doña Cuarto, con mucho y con el de nuestro país. Ha participado en buenas producciones discográficas y le han sido invitadas casi toda su producción musical dedicada a la Semana Santa de Sevilla, habiendo dirigido a varias formaciones con toda la conocida. Dirige la obra con María, en el corazón, el doctor Francisco Javier González Reyes. Gracias. 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 Gracias.